Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fora de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y son las 4.19 am de ya el lunes 14 de febrero, el momento en que me encuentro grabando esta video reacción, pero no podía esperar, era hora de dormir, pero no podía esperar y debo decir antes que nada, bueno, feliz día San Valentín, los quiero mucho y que empatizo, empatizo demasiado con mis colegas que viven en Europa y que siempre se están desvelando, desmañanando, para hacer estas video reacciones, de verdad, mi respeto, ahora me tocó a mí, si quieren saber por qué estoy aquí en España, pues les estuve contando y dando seguimiento de toda mi travesía en mi cuenta de Instagram, arroba Gaby Mesa 8, que bueno, también muy pronto esperen mi video reacción al teaser trailer de la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, pero de momento vamos a reaccionar a este nuevo vistazo de Doctor Strange en el multiverso de la locura, segundo avance que tenemos, y empecé a ver una serie de memes y reacciones y comparativas y yo, a ver, tiempo basta, yo también quiero reaccionar, yo también merezco reaccionar tranquilamente, así que antes de dormir, ¿por qué no? vamos a hacerlo y vamos a ver si sí es cierto todo ese alardeo que está sucediendo en redes sociales, así que si ustedes están listos, pues ya están, ustedes ya lo vieron, a mí qué me van a decir, digo, ¿qué? ¿qué les voy a decir? y ustedes, uff, ok, espero que carguen bien porque el internet no estoy segura de tener la mejor conexión, pero vamos, cinefilos, 3, 2, play ok, necesito esperar que se cargue ese trabo, solo vi los hermosos ojos de Benet Combermatch, vamos a esperar, vamos a esperar esperé como 25 minutos, pero ya se cargó el trailer, ¡viva! ¡viva el internet del hotel! ok, listo, vámonos, 3, 2 ay, qué sensuales ojos como que me recuerda a Loki, esa, no sé por qué me recuerda mucho a Loki eso, ya no se veía como diferente uy estos se refiere a Spiderman uy, sonrisa me he hecho en Macabbs uy, Wanda V V ¿Ezio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es esa persona? ¿Qué es esto? ¿Tiempo? ¿Qué era eso que salió volando? Esa sí que era América Chávez, amigos. Esa sí que era un héroe. Yo lo hago y he convertido en enemigo. ¡Ay, anda! Eso no parece justo. Ok, entendí el alardeo. ¡Guau! Ok, sin efectos, lamentablemente ahorita no tengo la tecnología para poder avanzar y retroceder y avanzar y retroceder. Y decirles este momento, este pedacito, ¿qué es lo que realmente me gustaría hacer? Pero reacciones generales, ya sé, es un cliché porque así se llama, así se llama la película, pero es una locura, es una locura. Ese momento épico del Doctor Strange malo, como el que vimos en What If, es como, no puedo creer que eso esté volviéndose en live action. Wanda, tenemos a dos Wandas. América Chávez me encanta como se ve y esta cosa como, no sé si es Chujulu o Chujulu, ustedes saben que, 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 que criatura, el nombre correcto de la criatura se ve espectacular. Me recuerda un poquito a Starro de El Escuadrón Suicida. ¡Guau! O sea, son tantas cosas, es tanto que procesar, son tantos elementos explotando, descontrolados, fuera de lugar, que no puedo esperar a verlos. Ahora procederé a ver estos reacciones y análisis de trailers que sube mi queridísimo Andrés de Deto Comics, porque ahí entenderé, entenderé muchas cosas que posiblemente aquí se me escaparon, pero ya entendí el alardeo, me encantó, me encantó, me encantó. Cuando vi el trailer de Spider-Man No Way Home, pues ya sabía un poquito qué esperar o ya se habían filtrado ciertas cosas. Este, de verdad, no sabía absolutamente nada y me parece un gran trailer. Me parece un trailer emocionante, que suelta mucha intriga, pero al mismo tiempo genera esa necesidad de saber más y de ver y Doctor Strange y Wanda y todo y América Chávez y el monstruo y ¡ah! Estoy muy emocionada. Fascinante, fascinante. Necesito volver a verlo con más calma. A ver, vamos a verlo rápido y lo voy a adelantar. Yo, no se preocupen. Para mi último comentario. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que lo me iba a ver! Pero, para empezar, no había visto que Rachel McAdams, así me voy a refirir a ella, Rachel McAdams estaba en su boda, se está casando. Después, es esta amiga de Capitana Marvel, la que sale volando, es... o es Monica Rambeau. Ustedes van a decir en los comentarios. Y ¡ah! Y las dos Wanda por el multiverso y el final con Doctor Strange y todos sus brazos y que él tiene la cara como... wow, eso... wow. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! ¡Qué fantástico! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! ¡Qué fantástico! Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo. Muchas gracias por ver este video. Ahora sí toca dormir, les estaré leyendo sus comentarios, repito. Y gracias, gracias, gracias. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, darle like al video si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y de verdad, feliz 14 de febrero. Mi nombre es David Mesa con Z. ¡Adiós!